¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor y amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Efectivamente, que el Gran Premio de Australia se va a mover, que no va a ser la primera fecha en el Albert Park. Híjole, hay que tomarlo con pinzitas, todavía no se confirma nada, pero parece ser que se va a mover. ¿Por qué? Porque esta situación que todavía está pegándole muy fuerte al mundo, entonces parece ser que en Australia todavía hay unas medidas muy, muy estrictas, como debe de ser en todos lados. Y estamos platicando al respecto, como también del Dr. Helmut Marko. Ya saben que cuando Helmut Marko habla es nota. ¿Recuerdan ustedes cuando entrevistamos al señor Antonio Pérez Garibay, al señor padre de Checo? Él nos comentaba lo que a mejor mucha gente desconocía, que Sergio Pérez estaba a nada de convertirse en piloto junior de Red Bull. A eso estamos hablando de hace tiempo. Y el Dr. Helmut Marko lo confirma en una entrevista que le hicieron exactamente que Sergio Pérez ya tenía algún acercamiento para convertirse en el piloto junior de Red Bull. A lo mejor a la post le hubiera facilitado más el camino a llegar a la escuderia de la vívida energética, pero estamos platicando al respecto. Como también Helmut nos comenta sobre Sebastián Vettel. Recordarán que lo tuvo en Red Bull, fue su protegido, ahí lo tuvo en la querencia. Y nos platica qué piensa de Sebastián Vettel, por qué estaba tan distraído, por qué tuvo una muy mala temporada. ¿Desde dónde viene o de dónde cree el Dr. Helmut que viene el, no sé, la debacle, se puede decir la debacle de Sebastián Vettel en cuanto a manejo, que no ha sido el mismo como nos tenía acostumbrados el piloto alemán. Pues bien, señores, para que se quede a ver todo, todito, el video va a estar muy, muy interesante. Pues bien, empezamos con el tema de Australia. Esta carrera estaba pactada para iniciar el 21 de marzo del presente año. Así está el calendario oficial todavía. Desgraciadamente tenemos que poner en contexto algo. Esta temporada va a ser igual que la temporada pasada. ¿A qué me refiero? Va a haber burbuja de seguridad. Dijo, no le sorprenda, pero puede haber carreras que se sigan cayendo, que se sigan cayendo. Aquí lo que nos deja un poco tranquilos en esta situación es que la Fórmula 1 ya demostró que sí puede llevar a cabo un campeonato. A lo mejor sin público, eso es muy, muy entendible, pero que sí puede llevar un campeonato prácticamente completo. Se está rumorando que la temporada iniciaría el 28 de marzo, pero en Bahrein. Exactamente. De hecho, también se estaba diciendo que las prácticas de pretemporada podían ser en Bahrein también, pero no. Ya se confirmó que iba a ser en Barcelona, Cataluña, por lo mismo esperando los tiempos. Pero puede empezar en Bahrein la temporada hasta el 28 de marzo. Aquí la situación es esa, o sea, en Australia siguen teniendo un sistema de seguridad sobre esta situación, que así debe ser en todo el mundo. Pero vaya, siempre lo hemos dicho, la salud está primero, pero sí es muy, muy latente. ¿Qué le espera Australia? La tentativa es moverlo, no cancelar. Esa es la tentativa que tiene la Fórmula 1. Un portavoz de la máxima categoría comenta lo siguiente. Hemos establecido nuestro calendario para el 2021 y esperamos el regreso de la Fórmula 1 en marzo de este año. Es lo que digo, yo creo que va a ser en Bahrein, porque en Australia lo veo muy complicado. ¿Qué fechas son las que puede ocupar Australia después? Es que no hay mucho. Es que en verdad no hay mucho donde escoger. Las fechas que puede ser, hay fechas vacantes entre el Gran Premio de Bélgica y la última fecha del calendario oficial, que es en Abu Dhabi. Puede ser 19 de septiembre, 17 de octubre, 7 de noviembre o hasta el 21 de diciembre. Está complicado para Australia, repito, ojalá porque los tiempos otra vez están muy, muy apretados. Pero esperemos que sí lo puedan realizar, porque es una carrera que si bien, a fuerza de ser honesto, no la más espectacular de todo el campeonato, ni mucho menos. Pero se extraña, se extraña que esté Australia en el calendario, porque ya nos acostumbramos a que sea la primer carrera de inicio de temporada. Pero desafortunadamente lo comentamos, esta situación sigue muy, muy complicada. Esperemos que, y hablo por el término de Latinoamérica, o del, ya ni siquiera de Latinoamérica, del continente americano, ojalá en verdad que se puedan realizar las carreras. Está muy, muy complicado. Yo quiero suponer que Estados Unidos sí puede levantar la mano, porque el esquema este de vacunación va muy fuerte por ese lado. Pero México y Brasil, híjole, en verdad, Dios quiera, Dios quiera que esto pase pronto, porque aquí en México sigue estando muy, muy complicada esa situación. Pero bueno, no nos metemos ya mucho en ese tema. Entonces pues, está muy, muy latente que Australia se posponga a buscarle nueva fecha, y vamos a ver qué pasa con esta carrera, que repito, así va a ser el calendario como la vez pasada, así va a estar moviéndose, moviéndose. Pero parece que ya hay algún plan B, por si esta competencia no se puede estructurar, pues está por Timao, está otra de Turquía, que puede entrar en la quite, hasta que esta situación no se corrija. Pues bien, vámonos, vamos al siguiente tema, esperando en verdad que sí tengamos la carrera de Australia, pero falta, falta por confirmarse, pues. Vámonos con las palabras de Helmut Marco, porque recordaron ustedes, y comenzando el video les comenté eso, que Don Antonio Pérez Garibay nos había comentado, por esto le mandamos saludos a Don Antonio, que nos ve, que nos ha comentado que Sergio Pérez era muy, que estuvo cerca de ser piloto junior de Red Bull, pero decidió el camino de Ferrari, de la escuela de Ferrari. Y el Dr. Helmut Marco habla al respecto y lo confirma, confirma esta noticia que nos dio en exclusiva, ahí Don Antonio Pérez en el canal. El Dr. Helmut comenta lo siguiente, tuvimos un encuentro con Pérez una vez, hace mucho, mucho tiempo en Estoril. Richardo también estaba allí. En tandas largas fue tan rápido como Richardo, pero luego hicimos una especie de simulación de clasificación durante cuatro vueltas, y él fue un poco más lento. Eso fue justo antes de que se convirtiera en piloto junior de Ferrari. Así es que tenemos algo de historia con él. Sí, nos comentaba Don Antonio, ya lo conocía, ya era conocido Sergio Pérez de la estructura de Red Bull, trabajó con Christian Horner, vaya, ya era conocido, no se pudo quedar, decidió ir con Ferrari, también el patrocinio de Telmex de Carlos Slim apuntó hacia Ferrari, entonces creo que fue la mejor opción para Sergio Pérez en ese momento. Ojo, en ese momento. No sabemos si a lo mejor, estando en la academia junior de Red Bull, a lo mejor se le hubiera facilitado el poder llegar a la escudería un poco antes, un poco antes a Red Bull. Sabemos que Red Bull no es mucho de dar segundas oportunidades a sus pilotos, ahorita vamos al siguiente tema con Sebastián Metel, pero vaya, yo creo que sí hubiera sido más fácil el llegar de Sergio Pérez a Red Bull si se hubiera concretado el ser piloto junior. Miren, cosas que nos enteramos, cosas que nos comentó Don Antonio, y ahí está, dice el doctor Helmut Marco que ya tenían conocimiento de él, obviamente que hicieron ahí unas pruebas, estuvo un poco más lento en clasificación, en tandas o en simulación de clasificación Sergio Pérez a Daniel Richardo, no fue eso por lo que escogieron a Daniel y no a Sergio, no, sino que Sergio prefirió ir por el camino de Ferrari y aparte, obviamente, por el patrocinio que tiene de Carlos Slim, que también Slim decidió ir por la parte de Ferrari. Pues está, señores, y sigue, sigue el doctor Helmut Marco, pero bueno, a lo que voy con esto, muy poca gente conocía ese dato, pero miren, están saliendo a la luz ahora que Sergio Pérez llega con el equipo de la bebida energética, esperando que haga muy, muy buen papel el piloto mexicano. Pero también le preguntaron a Helmut qué opina de Sebastián Vettel, este piloto alemán que lo tuvo en Red Bull, porque, y yo lo he comentado y en esto coincido plenamente con el doctor Helmut Marco, le preguntaron, bueno, vamos a poner en contexto lo que comenta y ahorita comentamos. Creo que, preguntándole sobre Vettel, creo que es una inseguridad que comenzó bajo mi punto de vista con el accidente en Hockenheim, en el 2018, mientras lideraba la sesión. Desde entonces, la relación con Ferrari ha ido de mal en peor, pero hay que decir que también cometió demasiados errores por su cuenta. Le preguntan también que si espera que Nason Martin regrese a su nivel y el doctor contesta, eso espero, por su bien. Yo aquí, a lo que voy con las segundas oportunidades que da Red Bull, no es mucho dar segundas oportunidades. Se rumoraba de que Sebastián Vettel podía llegar a Red Bull esa misma temporada cuando salió de Ferrari, pero lo que comentábamos, yo también en algunos videos pasados, incluso en la colaboración que tuvimos con Juan Fosaroli, yo le comentaba que desde mi punto de vista, Sebastián Vettel ya no era el mismo desde Hockenheim, exactamente. Desde ahí perdió la confianza de Ferrari, desde ahí mismo Sebastián Vettel perdió su propia confianza. La temporada pasada estuvo perdido. El doctor Helmut también no se quería meter en esos temas de decir si el carro de Leclerc es mejor o no era mejor que el de Sebastián. Aquí yo creo que Sebastián le pegó mucho la parte mental, mucho, mucho la parte y me extraña de un alemán porque sabemos que los alemanes si hay una cualidad que tienen es lo mental, o sea, son hombres muy, muy disciplinados y a Sebastián Vettel le pegó, le pegó esa situación. la noticia de que se quedaba fuera de Ferrari le pegó, estuvo manejando mal esta temporada algunas carreras que hay que rescatar como el pódium en Turquía, hay que rescatar algunas carreras de Sebastián Vettel pero en términos generales una temporada mala, ¿sí? Después del choque de Hockenheim que es lo que nos comenta el doctor Helmut Marco tiene toda la razón ¿por qué? Porque ahí las dos partes se ha quebrantado, se ha quebrantado las dos partes tanto Ferrari como Sebastián, entonces pues yo también soy de la idea de que no se le pudo haber olvidado el manejar a Sebastián es buen piloto pero sí le pegó la parte mental y en eso los directores de equipo ven mucho ¿cómo es tu parte mental? Lo mismo lo comenta Helmut Marco con referencia a Sergio Pérez e influyó mucho el triunfo de Sergio Enzakir dice que sí influyó sí influyó pero aparte la cuestión mental él alaba mucho la parte mental de Sergio Pérez como desde ir de la última parte ganar todo eso influyó mucho y de Sebastián Betel un jefe de equipo si tú ves que te pega un golpe o una noticia y te da para abajo entonces ahí el jefe de equipo está diciendo ah caray pues entonces no tienes la mentalidad en este momento muy estabilizada como para ser parte de nuestro equipo entonces pues no creo que haya sido opción y de hecho lo comentó Christian Horner no era opción ni en Red Bull recaló en Azul Martin y vamos a ver si regresa el Sebastián Betel pues esta señores espero que les haya gustado este video no se los olvide el suscribirse por favor muy importante dejarme un buen like ya sabe que con los like el canal el canal crece no se le olvide todas las redes sociales en la descripción de los videos y también la dinámica que tenemos a los 12.500 suscriptores en el canal una gorra oficial de Sergio Pérez digo esta nuestra de Mercedes le vamos a regalar una gorra oficial de Sergio Pérez y gracias a nuestro patrocinador F1 Team México que también en la descripción les dejo el link para que se vaya a su página en Facebook y le dé 500 likes para poder hacer la dinámica ¿sale? muchísimas muchísimas gracias a su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con esto llegamos a la bandera de cuadros esto fue Racing Team